Buenos días queridos compañeros y profesoras. Nuestra empresa se llama Caribe Tesh SAS, ubicada en la ciudad de Santa Marta. Esta empresa está dedicada al sector de las telecomunicaciones para brindar servicio en zonas rurales y con muchas carencias en cuestiones de cobertura, siendo legalmente constituida el 10 de junio de 2015. En ayuda de mi equipo de trabajo, Valentino Olivero, Juan Mosquera, Víctor Díaz Granados y mi persona Sharon Mojica, le haremos ilustración en breve de lo que es nuestra historia empresarial. Caribe Tesh es una compañía la cual fue fundada en el 2015 y gracias al esfuerzo de su fundador, ésta se ha convertido en una empresa líder proveedora de servicios de comunicaciones, diseños y desarrollo en redes, conectividad, telefonía y principalmente seguridad, con el objetivo de brindar las mejores soluciones tecnológicas a través de su fibra óptica, radio y enlaces, con la misión de brindar los mejores servicios de conectividad a las diferentes áreas poco accesibles para su competencia, y con la visión de ser una empresa líder en el sector en el año 2023 de servicios de conectividad de internet. Estamos en vía telefónica con el empresario y emprendedor Luis Espeleto, que nos ha concedido el tiempo para hacerle un par de preguntas. Bienvenido, señor Luis. Gracias por estar aquí. Para mí es un gusto. Para empezar, cuéntenos, ¿cómo se sintió con el proceso de la creación de Caribe Tesh? La experiencia ha sido en parte gratificante y en otra emocionante, aunque siempre hubo momentos difíciles en el que se requería encarar una y otra situación, sabía que al final valdría la pena por lo que esta empresa significa para mis clientes. En especial el hecho de que a muchos de ellos no cuentan con un servicio que antes, no porque las empresas que han sido más grandes no daban la cobertura para su beneficio. Ya nos imaginamos. Bueno, y por otro lado, ¿qué tuvo que hacer para conseguir la experiencia para montar una empresa? No me puedo atribuir todo el mérito porque he aprendido mucho de mis empleados. Cuando algo se hace así, sacamos lo mejor de todos y a medida que el personal operativo y administrativo fue expandiéndose, nuestra experiencia fue consolidándose cada vez más. Básicamente eso, sacar lo mejor de los demás, aprender de otros. Otro factor importante fue ver las fallas que tiene la competencia, por decirlo así, para no caer en ello, sino buscar la forma de nosotros evitarlo. Yo diría que esas dos cosas han sido fundamentales. Muchas gracias, señor Luis. Pues, como repito, el mayor de los muchos. Como grupo, para nosotros fue muy importante y muy agradable esta entrevista, porque conocimos el fondo de lo que es la empresa Caribe Tech, quienes fueron sus trabajadores al comienzo y a su fundador, lo que hoy en día también es su gerente, Luis Espeleta, gracias a él, porque los consejos y todos los que nos contó es un ejemplo a seguir para nosotros, para un futuro comenzar con nuestro emprendimiento e innovación.